¡Suscríbete al canal! Este personaje está muy bien hecho, el diseño mola un montón, creo que es el más alto, es el personaje más alto que he jugado, alto, salto de cojones Como veis tiene la cabeza de Godhead, tiene como una túnica y empieza evidentemente con Godhead y un par de ítems más de Los Ángeles, si no me equivoco, o sea el personaje parece estar roto Vale, vamos a hacer una run Empiezas con Godhead, el contrato de restricción, el que te permite hacer pactos con el demonio aunque hayas hecho con Los Ángeles y también te da Tier Delay Y empiezas con la porquería este de compañero, de... de Soul creo que era Ah bueno, empiezas con un corazón rojo y un corazón eterno, si lo proteges en el siguiente piso tienes un corazón extra Y Crack the Sky, que es un muy buen objeto Tienes 2,50 de daño, 2 de Tier Delay, tienes el aura de Godhead, que dirás, oh dios mío, empiezo con Godhead, pero no es para tanto, vale Godhead, sabéis que en Repentance lo han nerfeado y no es malo, pero tampoco es que sea increíble Lo único bueno que tiene Godhead a día de hoy es los Coming Shots, vale, Coming Shots y el multiplicador de daño Que no recuerdo de cuánto es No es ni de lejos tan bueno como es Sacred Heart, por ejemplo, Sacred Heart es mucho mejor Eh, y si me apuras, la Corona de Luz también es muy... bueno, no, no es mejor que Godhead, pues la Corona de Luz la pierdes al recibir daño Pero diría que Holy Shot sí que es mucho mejor, ¿no? Holy Light, o Holy Shot, no, por lo que se llama Sister Magi, beh El personaje mola, eh, o sea, el personaje está muy guapo, tío Que no quiero que me peguen, porque no quiero perder el corazón eterno Esa brújula me gustaría, la escalera, bueno Para salvar ciertos precipicios por ahora, tampoco estaría mal Bueno, y te da la suerte, que rico Es que The Soul es una cosa tan lamentable, tío Bueno, ese Crack de Sky lamentable también, ¿sabes? Creo que al menos debería tarjetear un poquito al enemigo, o hacerle esfuerzo de tarjetearlo, ¿no? El Crack de Sky Qué bien hecho está el personaje O sea, el diseño del personaje en sí Me mola un montón, ¿sabes? ¡La cara! ¡Le ha cambiado la cara! En cuanto ha salido el Pog, le ha cambiado la cara Se ha quedado calvo Vale, ya vuelvo a ser el de siempre ¿Os gusta el personaje? ¡A mí me encanta, tío! Ahí viene... no sé, espérate Quita a Sister Maggie Está guapo, tío El personaje está muy chulo Bombas no tengo Ahí no puedo entrar Nos vamos Hacemos una ruta hacia Megasatán ¡Eh, qué chulo, ¿no? El retrato Homing Shots de Godhead Está muy bien También te digo Lo de orden de restricción Con Godhead O sea, no es que sea un combo Es que son buenos objetos para empezar O sea, te sale esto en el primer piso Y yo creo que perder es difícil Depende de qué ruta toma Plan C El sumito de papá 5 de suerte Sumo de papá Con Godhead Es muy bueno Porque como las lágrimas Pierden puntería En función de tu suerte O sea, salen para acá o salen para allá Con disparos Con homing shots Bueno, eso da un poquito igual, ¿no? Me faltan dos monedas, ¿eh? Y me llevo el sumito Estoy admirando mucho el diseño del personaje Te lo juro, ¿eh? O sea, lo que es el diseño me mola Mucho Me acaban de quitar solo un 24% De pacto Qué poco, ¿no? Oye, ¿me podéis dar bombas? Por favor Existen las putas bombas en este juego Macho Es que te dan antes monedas de 10 Y corazones eternos Y cosas así Con una puta bomba Bueno, todos los botones malos, ¿no? Un corazón Bueno, me lo llevo Total No me molesta Bien, la monedita que me faltaba Perfecto Gracias Y otra más Y otra más Qué rico Y las bombas brillan por su ausencia Espérate, voy a limpiar el boss de una vez Ya que estoy aquí Da, da igual Es que me gustaría poder salvarle la vida A The Soul Porque tiene probabilidades En el siguiente piso De darme un ítem Podría ser maravilloso Creo, si no me equivoco Que si consigues BF The Soul Pasa a tener Holy Mantle Eso me han dicho ¿Vale? En algún directo y tal Que he cogido The Soul Me lo han dicho Pero No sé si es cierto Podría entrar aquí, ¿verdad? Y podría arriesgarme A coger ese cofre Pero no lo voy a hacer Porque si fallo Estoy muerto Segunda roca marcada Y no tenemos Ni una bomba, tío Es que ni una Qué pasada Dame un modificador de bomba Anda Hostia Soy Milk No voy a arme Soy Milk Me quedaría como en 0,40 de daño ¿No? O algo así No puedo No puedo Ni de coña, chicos Se ha olvidado Esto sí me lo va a llevar Fíjate lo que te digo Esto sí Vale, creo que puedo morir en breve Vale, Rackman no creo que me mate ¿No? A menos que me tire un disparo De estos Violetas Antes lo digo Antes lo digo Antes casi me mata Bueno, tampoco canta victoria Estás a medio corazón Hay un corazón aquí Dos rocas marcadas Y no puedo cogerlas Porque llevo dos pisos seguidos En los que no hay bombas Está guapo, ¿eh? Hay que ir a la tienda Quería bobo Qué chulo está el personaje, tío O sea, el diseño del personaje Está guapo No me canso repetirlo Lo siento Me gusta mucho Vale, me doy el zumito Un poquito de tier delay Y que las lágrimas salgan Para aquí y para allá Da un poquito igual, ¿eh? Tenemos un montón de suerte Lo cual nos va a venir muy bien Si conseguimos algún modificador Bueno, puede caerle algún rayo, ¿no? O sea, al menos el juego puede hacer el esfuerzo Tío, en todos los directos que sale este boss Me dicen, ¿sabes? ¿Sabes que si no le pegas el boss se va a ir? No me digas, coño No me digas Me tienta, ¿eh? Me tienta Dejadme ver una cosa ¿Cómo se llama ese objeto? No, orden de restricción no era Orden de restricción era un mod ¿Cómo se llama ese item, tío? Pacto No me acuerdo cómo se llamaba Mira, da igual Bueno, total No voy a poder coger nada Estoy a dos corazones O sea, ¿qué pretendo? Voy a bajar a downpour Fíjate, doble recompensa Nos vamos a arriesgar Doble roca marcada Que no hemos podido coger Perfecto Y aquí vamos por lo mismo, ¿eh? Aquí vamos por el mismo camino Ya verás Lo malo es que este personaje No tiene desbloqueables Hay muy pocos personajes Con desbloqueables, ¿eh? Muy, muy pocos De hecho, el único que me viene a la mente Es Cadáver El único Que tiene versión Tainted Y desbloqueables Es que es el único personaje Que me viene a la mente Que tiene desbloqueables, tío Hombre, una bomba Gracias Lo cual dice mucho De los mods O sea, del modder O de los modders Que hayan creado ese personaje Dice mucho, tío Porque te tomes la molestia De hacer una versión Tainted Perdón Uh, manzana de cristal Tomarte la molestia De hacer una versión Tainted Y añadir desbloqueables Eso es Eso es de tener mucho cariño Por el juego Y por tu trabajo Bueno, tu trabajo Bueno, sí Bueno, tu trabajo El mod lo has hecho tú Es tu trabajo Un corazoncito más No me viene mal No estoy Vale Acabo de hacer G's in my pants Tío, os parece justo eso Coño Ay, ¿para qué cojo yo La manzana de cristal Esta de los cojones? Que no está mal, eh Te puede evitar un daño Así no te teleport Pero Un poco molesta Si te quedas quieto Sal Bastante XD Que me haya matado De esa forma Ah, The Soul Pero bueno No esperaba menos The Soul es una basura De objetos Es que es tremendamente Mierda, tío Creo que debería Tener un Holy Mantle De serie Te lo prometo Creo que The Soul Debería tener un Holy Mantle Ya de serie Porque no es ni medio normal No hay piso En el que pueda salvarle Es imposible Es absolutamente imposible Vale Esa máquina de donación Estaría guay Poder romperla Red Steel No Si me sobrase el dinero Lo cogería Friend Finder No me gusta nada, eh El dedito No está mal Pero A ver No es que me parezca malo Hace aparecer Un amigo Un monstruo aliado Que imita Mis lágrimas Y mis movimientos Cuatro cargas Pero claro Esto puede ser mejor También, ¿no? Bueno Creo que estos objetos No los hemos visto nunca ¿No? Lo que el El monstruo ¿Es para siempre O es solo para la habitación? No está tan mal, ¿no? ¿Los podrás acumular? ¿Les podrás acumular? O sea, si no matan a ese ¿Podré invocar otro? Ole Ese corazoncito Ole ¿Puedo moverlo? No, no puedo O sea, de forma independiente No puedo Vale Voy a la máquina de nación Que también teniendo el Blessed Blessed Penny Puedo sacar bastante Me doy un corazón ahí tirado Aquí tenemos la sala secreta Grit Gullet Dios Este objeto No me ha salido nunca Y mucho menos con Keeper Te da un contenedor de corazón Por cada 25 monedas Que consigas Y Keeper También gana ¿Vale? Contenedores de monedas Grit Gullet Hostias Creo que es la primera vez Que cojo ese objeto Te lo prometo Bueno, gilipollas El compañero No pasa nada No puedo coger esa moneda No me ha dado Ni un corazón azul El Blessed Penny De verdad Hay un corazón aquí Hay otro donde el boss Esa ya no puedo cogerla Vale, estupendo Voy a dar más vida Que si revienta la máquina Sería estupendo, loco Ay, perdón Tengo un poquito de sueño He dormido poco Lo siento Vale Esto es maravilloso Si salgo y entro No está Vale, perfecto No está Y puedo coger esto Tranquilamente Let's go Loco Ni medio corazón de alma Con todas las monedas Que he recogido Ni medio What? O sea, solo uno El que tengo puesto Ya está El cadáver de Gotthead Otra roca marcada Otra roca marcada Y aquí otra Por supuesto Me empieza a enfadar Un poco el asunto De las bombas Es una constante En mis vídeos Las putas rocas marcadas Eh, perdón Las putas bombas Vale, aquí podemos entrar ¿No? Perfectamente No hay nada Pero bueno Hostias 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 Cuidado Vale Uder Hermano Casi palmamos aquí De una manera Bastante lamentable Gracias Buen trabajo Puedo dar vida roja O me muero Hostia No sé si me muero Me lo llevo ¿Por qué no? He venido aquí Simplemente por La doble recompensa Pero Eh, no ¿Bombas? Gracias, hombre Oye, los monstruos Que invoca El Fiender este No son malos No son nada malos Te invocan monstruos Bastante interesantes No te invocan Mosquitas rojas Por ejemplo ¿Sabes? Buena Vaya one shot Velocidad de movimiento ¿Puedo invocar otro? Ah, puedo invocar más Los puedo ir stackeando Los puedes stackear Ah, pues no está mal El Fiender Nunca lo había probado Mira Roca marcada Thank you Y la bomba que me queda Posiblemente la guarde ¿Vale? Aunque hay aquí Aunque hay aquí Rocas marcadas O sea que hay una roca marcada Y aquí hay otra Pero bueno Vamos a ponerla aquí Da igual Strange What about Bueno, vamos, ¿no? Pero te estoy grabando Tengo audio Vale Recordad, gente Que podéis suscribiros Activar la campanita Dejar un like Un comentario Estas cosas que son gratis Y ayudan un montón al canal Os lo agradezco mucho Muchas gracias por tanto apoyo Que todos los vídeos de Isaac Tengan de media 10.000 visitas Es una locura, chicos La verdad Soy tan feliz Que os comí a la boca a todos En serio, ¿eh? Os comí a la puta boca Eso es lo que te digo Venid a mi Instagram Que lo tenéis en la descripción Me seguís Y me decís Heri, es mi besito Y os mando un besito, ¿vale? ¿Os parece? Si estás suscrito al canal Si has dejado el like Activa la campanita Y todas esas mierdas Y vienes a mi Instagram Que está en la descripción Me sigues Y me envías un mensaje Y me dices mi besito Te mando un besito ¿Vale? También lo puedes hacer por Twitter Pero sobre todo por Instagram Y si ya lo haces Mi OnlyFans Mejor todavía Que también está en la descripción Vamos a dejarnos ya de mierda Vamos a jugar Ala, ala, ala Vaya ejército Eh, pues no está nada mal El Friend Finder Lo único malo que encuentro El Friend Finder Es el puto caos ¿Ves? Ala Puto caos de personajes Que hay en pantalla No veo nada Gracias Devuélveme el corazón Que me has quitado Y devuélveme a The Soul Por favor, también O sea, como veis Tengo God Head Pero tampoco estoy fuerte O sea, estoy más fuerte Que si no lo tuviera Coño Entiéndeme Pero que no supone Una cosa demencial Uh, la caña de pescar Esto creo que nunca Lo he enseñado en ningún vídeo Esto lo que hace Es que al matar a un enemigo Tengas una probabilidad De conseguir de él Un consumible Y creo que cuanta mejor Sea tu suerte Más cosas te pueden dar ¿Veis esa bomba? Está muy bien La caña de pescar realmente Si la consigues desde pronto Uh, vas a hacer esto Nah Esto te convierte en a Sassel En una habitación Tienes la probabilidad De que te convierta en a Sassel Al entrar en una habitación No es malo, eh De Sassel Stump No sé, realmente está muy bien Que cada enemigo Tenga probabilidad De soltarte cosas O sea, te pueden soltar bombas Llaves, corazones Está bastante guapo No al limpiar la habitación Sino cada enemigo que mates Está guay Le pescas No es un mal ítem Si lo consigues pronto Puedes hincharte A bombas Llaves Etcétera ¿Podría estar aquí En la sala secreta? No ¿Podría estar al lado De la del boss? O sea, aquí Yes, baby En matemesis Health down Doble píldora Health down ¿Eran dos iguales? O sea, acabo de perder Dos corazones Bastante bien Pues me acaban Acabo de perder Dos corazones Es que juraría Que las dos píldoras Eran distintas, eh Hostia, los fogos azules Eso está muy OP, tío Es que te juro Que vi dos píldoras distintas De las de health down En fin, da igual No pasa nada tampoco No es el fin del mundo, eh Mientras tengas corazones azules La vida roja Está chetísimo El esqueleto blanco este Que dispara fuego azul Está broken, tío Me lo han matado Porque bueno Un gordete de brimstone Sí, señor El fuego azul está broken, tío En general No, se ha muerto Madre mía Bien, devuelveme el corazón Que me quitaste, pelotudo El hábito Vale, aparecen mal ítem Para nada Vale, se han muerto Voy a tirar, Strange Cuidado con los fuegos Que tiran homing shots Los fuegos violetas Me pica la pierna Oh, perdón Que roto me parece a mí El ángel Gabriel, eh Lo digo siempre, tío En cada capítulo Que vengo a por él Que le combato Digo, que roto me parece El ángel Gabriel, tío Yo lo nerfeaba Te lo juro, eh Yo es que ese cabrón Lo nerfeaba Te lo juro Lo nerfeaba Me parece que está broken As fuck Ah, pues mira Estoy bien Cuatro corazones Dos de alma Bueno Evidentemente Godhead Está más roto Que cualquier otro Personaje inicial O sea Ningún otro Personaje inicial Tiene el contrato este Que no recuerdo Cómo se llama La verdad No recuerdo el nombre Y Godhead ¿Sabes? O sea ¿Esto qué es? Range down Todas las píldoras Serán malas Supongo Me he portado mal The Soul Es el peor objeto Del juego, tío Es que no tengo dudas Te lo prometo Prefiero a Bell Y todavía Y todavía habrá alguien Que me diga No, es que eres malo Y por eso te lo matan Cómeme la polla ¿Te imaginas? ¿Roga marcada? No Me parece ver una X Pero no ¡Ah! Quiero moverme No hay roga marcada Tampoco Dos cofres grises Pfff Me interesa Cero, tío Hombre Me vendría bien Para cargar el Friend Finder Pero Tío Creí que le mataría Antes de que me pegara Soy malardo, ¿no? ¿Dónde está el que queda? Ahí ¡Ay, por Dios! ¡Qué miedo! ¿El boss ya? ¡Lol! ¡Asco! ¡Hostia! Cuidado con este tío, ¿eh? ¡Mierda! Cuidado con el Brimstone ¡Uh! ¡Caderitas! ¡Muerte ya, pesado! ¡Ay, cerdo capitalista! Vale, ya está ¡Mmm! ¡Qué objeto tan pocho, ¿no? Me acaba de salvar el culo La manzana de cristal Bueno, salvarme el culo Me ha salvado el daño A ver si hace sus cosas, ¿eh? La manzana de cristal No está mal Gente, los objetos Que no reconozcáis Recordad que pueden ser Objetos de mods ¿Vale? Puede ser que no hayáis visto El objeto nunca En vuestra partida O lo más probable Es que sea un objeto de mod Así que venid al Discord Y ahí en el canal De Isaac Mods Los tenéis todos, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer Es leer el mod Que queráis Y lo buscáis en la workshop Y lo instaláis Ya está Le dais suscribiros En la workshop Al mod Y ya está Así de sencillo Hostia Pero de verdad Pero de verdad, loco Sería Me crees malo, coño Vale Perfecto Quedáis Falta daño, ¿no? Qué poco Me dan Corazones de alma Con las monedas Qué poco, tío Qué chiquito Míralo Qué chiquito estoy Pues nada Spider mod Doble trinket Ahí va Al principio de cada piso Te da Cuatro Cuatro mispillas De estas Del libro de las virtudes ¿No? Para, 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 para No está nada mal A ver 225 ¿Dónde puede estar La habitación secreta? Aquí No Para, 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 para Socorro La manzana de cristal Me ha vuelto a salvar el culo Let's go Es que no veo Eh, me han quitado un corazón Tengo un corazón menos Tengo un corazón menos Tenía cinco corazones, ¿no? Porque he cogido la Rotten Meat ¿Qué ha pasado? He cogido la carne podrida Y me han dado un corazón más Porque tengo cuatro Estoy flipando Estoy loco Estoy loco No sé qué ha pasado ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? O aquí arriba, ¿no? En ninguno de los dos Multimensional Baby Segundo Coyoynet Hombre, un Coyoynet No estaría mal, ¿eh? Los botones en Isaac Siendo botones de Isaac Que son una basura Todos Para, 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 para Ok En serio, ¿por qué he perdido ese corazón? O sea, tengo muchas dudas, ¿eh? Ahora mismo ¿Pudría sacar dinero de la máquina de donaciones? Pero me da un poco de palo Gastar Gastar la máquina, tío Vale, me gusta esto Oh, y esto creo que es Coyoynet, ¿eh? Toma, la primera No te creo Qué suerte Gracias Esto es Coyoynet, ya, ¿eh? Toma Joder, ni tan mal, ¿no? No estoy Vale Empiezan a darme corazones de alma Ole, ole Eso es Va, esto lo voy a romper No me interesa Hombre, algo bueno Vale, todo lo que tengo Todo lo que tengo atrás siguiéndome No me veo No me veo Chicos Ha muerto de soul Es lo único que sé De lo único que me acabo de enterar Es que ha muerto de soul Para variar Otra máquina de esto ¿Por qué me la han roto? ¿Pero quién dispara? Ah, el tonto ese Dispara bombas El verde Oh my god Eh, matéme si me vienen muy bien Ah, solo me ha dado uno Fuck Vaya legión tengo en el culo O sea, de enemigos Quiero decir De enemigos De aliados Es que no es un destroy, tío How to jump Grande, eh Tremendo ítem Espectacular Porque how to jump Es tier 1 Debería ser puto tier 0, ¿no? Una mierda de objeto Bueno, sería el que se lo discuta Edmund Parabarabarabam Otro aliado Eh... ¿Dónde estoy? Es que no sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y sigo invocando bichos, ¿sabes? No, aprendo la lección Vale, medio corazón Gracias Lockdown Maravilloso, gracias Todas las píldoras malas Del juego ¿Dónde estoy? Aquí Esto es un caos Definitivamente Oh, este Lo he puesto mal ¿Puede estar aquí? Aquí está Definitivamente no me gusta Este ítem, eh El friend finder este ¿Qué me ha dado? Creo que ha sido fuego, ¿no? Vale, pongo un track aquí arriba De free ¿Algo bueno? No, para variar Vale, aquí puedo sacar No te muevas Lo tengo todo en contra En esta run, tío Hay priestess Vale, rotten meat Perfecto, un corazoncito extra No pasa nada Vale, creo que no No voy a activar más el El friend finder Es muy incómodo Es que no ves ¿Ves? No sé, tío Pierdo la noción De dónde me encuentro Pierdo absolutamente La noción De dónde me encuentro Para, 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 para A ver ¿La tienda la hemos encontrado? No Joder, tío Ahí está la tienda Mmm, el pelapatatas No me interesa nada Igual debería sacar Un poquito de dinero A ver si me sale Un corazoncito azul Ahí está Vale Recuperamos un poquito De pacto con ángeles Y nos vamos ya, eh O sea, no tengo nada más Que hacer aquí Bastante pocho Ese crack de sky Esta es la versión acelerada Que no, no saca ojos Ah, vale Sí saca ojos Pero cae mucho más el pie, ¿no? Socorro Bien Iba a decir Si sale ángeles Soy feliz ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones era eso? Vale, vamos hacia abajo Porque tengo 4.35 de daño Me falta daño, ¿no? Eh, porque tengo tan poco daño Godgeat, el látigo Y sangre del mártir Porque tengo tan poco daño Coyones no No, Coyones no pudo haberme quitado tanto daño ¿No? De ahí no me interesa nada Coyones no ha podido quitarme tanto daño ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha quitado tanto daño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O no tenía tanto y me lo estoy inventando Ah, bueno, negativo también me da daño Es que no sé por qué De repente tengo tan poco No voy a activar el Finder, ¿vale? Que le den por culo a Satan, tío Es que pierdo la noción de dónde me encuentro Estoy mayor, chavales No puedo jugar con eso Me da igual que me rompa los fueguillos ¡Qué hambre tengo! ¡Epale! ¡Ay! Let's go Me sigue gustando mucho el diseño del personaje, tío Está muy bien Está muy guapo Vale, me das, por favor Corazones azul Aquí ya la cosa se pone fea, ¿eh? Un hit, una vida entera ¡Azul! ¡No! ¡Tarán! Venga ya, hombre ¿Desde cuándo esos verdes explotan? Me acabo de dejar un poco flipando ¡Ole los caracoles! ¿Te mueres? ¡Te puedo reventar, eh! Buenas, Heria Soy malardo, tío He perdido el pacto de ángeles Buenas, Heria Bueno, en mi defensa diré que esto no es fácil, ¿vale? Este puzzle No es sencillo Bueno, me hace falta la llave Dice, los enemigos en la habitación están debilitados Ralentizados y reciben el doble de daño Pero eso incluirá voces Toma la primera Vale Qué pena A tu casa, asquerosa Canicas Uh Vale, no me interesa nada de esto Pero me puedo tragar esas dos Esos dos trinques y llevarme algo más Eso está bien Si recibo daño Ay, no hay mapa No, tío No soporto jugar sin mapa Chicos La pluma de filigrí O pluma de filigrana O algo así, ¿no? Esa es la que en Los Ángeles Te sueltan ítems Es muy buena, tío Es demasiado buena Una vez consigues ya las dos piezas de la llave ¿Sabes? Una vez consigues las dos piezas de la llave Si salen más ángeles O si consigues la stairway La escalera que te lleva a la tienda de Los Ángeles Joder Es que te forras a ítem de ángeles, ¿eh? De hecho, stairway con pluma de filigrí Es free wind Básicamente, pues en cada piso Aunque no compres nada En la tienda de Los Ángeles Bueno, la stairway Es la que te sale en la tienda de Los Ángeles En la primera habitación, ¿vale? Siempre hay una estatua de ángeles Siempre Si no compras nada Pues rompes la estatua Y con la pluma de filigrí Te hagas un ítem gratis Es una locura Y si compras ya, mejor O sea, te venden Godgea Te venden Sacred Heart Te venden Holy Light Te venden la Corona Y si no las compras Pues te la dropean Y se ha muerto el bobo este Maravilloso No vi el disparo ese Es verdad que tengo Multimension al Baby No me hagas teleports Manzanita de cristal Por favor Lanza el destino Ve, si tuviera aquí La pluma de filigrí Habría estado P, ¿no? Pues hay que ir pa' abajo No voy No voy a Hash Paso Paso de Hash Apetes ir a Hash En la tienda De lo que tú quieras Pero no apetes Olé Oh Y se ha vuelto a morir Se ha vuelto a morir El desgraciado Es que, ¿cómo lo salvas, tío? O sea ¿Cuál es la mejor forma De moverte? Para que ese hijo de puta No se muera todo el rato No puedo coger nada Aquí, qué pena Buena habitación, ¿eh? Muy buena habitación Vamos a romper esto Aunque no necesite el dinero Bueno, sí Porque me puede dar Ahí está Vida No veo Demasiadas cosas en pantalla, tío Y el Godhead tampoco ayuda Abarca mucho Pero bueno Todo es quejarse, ¿no? Jeri, cállate ¿Qué es esto? Reina de corazones No es mala Reina de corazones Nada más Uh, el counterfeit penny Muy buen objeto Si querés pasta Es uno de los mejores trinques del juego O el mejor Palisita, ¿no? Caraca Toma Eh, mitad de corazón Gracias Estamos a tope He elegido el camino mal ¡Ay! Ahí está Arriba Arriba, abajo Abajo Pues no era abajo Tengo una habilidad Para elegir más Más los caminos Que es una locura, ¿eh? Cuidado Vale Ole, ole, ole Eh, dos cofres dorados, sí Eh, mi trinket ¿Por qué me lo sueltas, tonto? Dios, odio este voz contra las fuerzas de mi alma, ¿eh? ¿Quieres dejar de coger trinkets? Por favor Bien, me he tragado los trinkets Ahora sí puedes coger lo que te dé la gana Me he tragado los dos trinkets Let's go Me he explorado el mapa entero, tío Por eso siempre os digo, tío Que para mí los mejores objetos Bueno, no los mejores Pero los objetos que más me gustan Son los de información, ¿vale? De mine, por ejemplo Me flipa, tío O sea, tener información del mapa Y saber por dónde voy Para no estar media hora dando vueltas Y meterte donde no debes Me encanta, tío Buenas, Heria ¿Eso me ha dado? ¿En serio? ¿Qué falso, coño? Ole, los caracoles Vámonos Bastante pocho, ¿eh? Estoy jugando muy pocho Estoy jugando muy a lo yolo Porque, bueno, el personaje tampoco es que me importe mucho, ¿no? Estoy yendo a lo yolo Pues, yo qué sé Incubus Sí, señor La ouija no El libro no Black powder no Cuidado, cuidado Se ha vuelto a morir el que te cuento Incubus dispara goteja también Sí Experimental Bueno Está bien Y me ha dado un corazón Joder, no, bueno Ha sido muy bueno, ¿eh? Ese Experimental Ha sido muy buena Ese Experimental Tritman Ha sido muy bueno, ¿eh? ¿Cofres? Ole Aunque me haga daño Me da igual Uh, Gimpy Maravilloso Para suplir nuestra falta de habilidad de hoy Thick bones Vale Un poquito menos de velocidad de movimiento Pero me da dos corazones de hueso Y te da un 5% de probabilidad de ignorar daño Por cada hueso Por cada corazón de hueso que tengas Como tengo dos Tengo un 10% de probabilidad de ignorar daño Más la manzana De cristal En verdad Hay un montón de objetos Que te permiten ignorar daño Con head Eh Manzana de cristal Gimpy No, Gimpy no ignora daño Perdón My reflection Thick bones Estaría guapo algún vídeo Con todos esos objetos ¿Sabes? A ver que tan bueno Que tan buena defensa puede ser Que fuerte es este bicho, tío Ese enemigo es súper duro Ole y ole Acid baby Tío, si crack de sky Fuese un poquito más certero Sería un objeto increíble, tío La verdad, eh No increíble Pero sería muy buen ítem Crack de sky Pero es que Están al azar los rayos Y tan poquitos Pues son 5 rayos, creo, ¿no? Ay, que no estoy cogiendo los corazones Me habría ahorrado perder uno Pero soy gilipollas Soy gilipollas Y soy Soy gilipollas ¿Cómo lo supiste? Vale, corazón de hueso perdido Bueno, para que os deis cuenta Que aunque juegues así full yolo Te puedes pasar el fuego, eh Que Isaac no es tan difícil Como la gente piensa Simplemente hace falta conocimiento Ya está Habilidad también Ole Ese corazosito de alma Muy rico Eh, ¿qué es eso? Eh Buenas tardes Coño La carga esa No veas Injusta Joder Pero ¿Quieres dejar de hacer eso? ¿Quieres dejar de hacer eso? Por favor, cabrón Vale, queda un par de habitaciones Matamos a Mega Satán Y acabamos por hoy, ¿no? Buena run Me ha gustado ¿Dónde estoy? Hola, Bomber Boy Está guay el personaje Pero bueno Luego os digo Que creo que está bien Que creo que está mal Toma Tengo cinco cojoinets ¿Te imaginas que hubiesen transformaciones de nivel 2? O sea, si consigues 3 te transformas Y si consigues 6 Yo qué sé Es la transformación Pero mejorada Moraría mucho eso, tío ¿Por qué no hay un mod de eso? Vitomic espabila ¿No os parece una buena idea eso? Hombre, entiendo que habrá transformaciones Uff La grifa allí es Jesucristo Entiendo que habrá transformaciones Que no tengan tantos objetos Strange invertido No sé si lo he hecho bien ¡Oye, míralo! Tiene como veneno ¿Lo veis? Tiene como veneno O sea, habrá transformaciones Que no tengan tantos objetos Creo que el Leviathan No tiene tantos Por ejemplo Qué roto está Qué roto está esta carta, ¿no? Strange invertida O sea, puede ser complicado Para ciertas transformaciones Pero molaría un montón, loco Guppy sí Guppy tiene ahora más Porque además Guppy tiene el El dibujo Que te permite contar uno más de Guppy Tienes la bola Tienes la cabeza El cuerpo Eh... ¿Qué más tiene Guppy? Guppy tiene Tiene cinco o seis, ¿no? La pata Tiene cinco o seis, Guppy Entonces, con cinco Con tres te transformas En Guppy normal Y con seis En super Guppy ¿Sabes? Que invoca moscas gordas Madre un huevo, tío Eh... Crack de Skyser Se han marcado ahí ¿Qué os parece la idea? Porque hago tan poco daño, tío Siento que hago muy poco daño, ¿no? Estás Ah, ah, ah... Hmm... ¡Sí! ¿Cómo se curva? ¿Pero cómo evito eso? Al final me muero, ¿eh? Sí, me muero Me muero Me muero Me ha costado mucho matarlo, me ha costado muchísimo Y eso que tenías trench invertida No he podido matarle Pero bueno, chicos, este es Godhead Creo que es un personaje Divertido, en el sentido de que Empiezas fuerte siempre, porque hay mucha gente que le gusta Reiniciar runs Hasta que consiguen un buen objeto inicial Pero con Godhead tienes la El pacto ese, que no recuerdo cómo se llama, coño Te da tier delay, te permite, creo que, hacer pactos con el ángel Aunque hayas hecho con el demonio Y tienes Godhead Que a pesar de que está con un objeto nerfeado En Repentant, sigue siendo un muy buen objeto ¿Vale? Las homing shots y el aura que tienen Si te fedeas un poquito Es demencial Creo que yo le añadiría Es un personaje que tiene mucho potencial Para tener desbloqueables Porque podría desbloquear cosas muy tochas Hacer un set de ítems nuevos de ángeles para él No de ángeles, bueno, sí Que aparezcan los ángeles Pero para él, ¿sabes? Tener que matar a los bosses finales A The Beast, a Mother A Mega Satan, a Delirium, a Hash Y... Bueno, Hash no es un buen final Ya me entiendes Creo que quedaría guapo Desbloqueables Y una versión Tainted Molaría un montón también Una versión Tainted que fuese corrompido ¿Sabes? En vez de Godhead Pues, yo que sé Devilhead O... Satanhead Yo que sé Que se lo inventen Molaría mucho, tío Tendría mucho potencial, la verdad Pero bueno, espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Ahí está Dejar un like, todas esas cosas Y si venís a Instagram y me decís algo Os mando un besito, ¿vale? Cuidado mucho, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!